A lo largo de la historia ha habido diversas revoluciones, desde el Neolítico hasta la actualidad y bueno, el Neolítico fue el comienzo del asentamiento a la civilización humana que es lo que conocemos desde ese periodo hasta la actualidad, claro luego ha habido revoluciones, aunque no en la época medieval, no tantas ni en la época antigua, hay que decirlo porque sí que ha habido revoluciones en la época del renacimiento carolingio, la figura de Carlomagno o el renacimiento de la dinastía otónida, es decir, otón primero, otón segundo, otón tercero es decir, las figuras monárquicas que a lo mejor de revolución en la antigüedad puede ser que los cambios que se produjeron en la antigua Grecia en la antigua Roma, vale, pero eran casi periodos continuados es verdad que sí que aparecieron grandes potencias, pero durante ese periodo poco luego ya en el siglo XIX y en el siglo XVIII, hoy sobre todo más en las Provincias Unidas y sobre todo en Gran Bretaña se produjeron revoluciones que de ahí se extendieron a Estados Unidos, a Francia con la Revolución Francesa es decir, la Revolución Americana, la Revolución Francesa la, bueno, la Guerra de la Independencia en España o las independencias de la gran mayoría de los estados de América Latina salvo luego Puerto Rico y Cuba en América y Filipinas que fueron de España que se independizaron ya en 1898 quedaron bajo la tutela política estadounidense y a partir de ahí, bueno, pues las revoluciones comunistas desde la Unión Soviética y donde se extendió, bueno, Europa y otras zonas del planeta y por último la Revolución Tecnológica el mundo ya va dirigido a la tecnología En ocasiones los cambios tienen gran magnitud o se producen en un corto periodo de tiempo es decir, que pueden ser que sean muy grandes y se afecten al resto de un continente o que sean breves y que cambien directamente el paradigma político por otro, más o menos Cuando los cambios afectan a la estructura de toda la sociedad decimos que se ha producido una revolución social En la historia se han producido varias revoluciones sociales la revolución del neolítico las revoluciones liberales de los siglos XVIII y XIX y también la revolución tecnológica en la actualidad que son las extremas importantes que luego ha habido otras revoluciones dentro del mundo comunista o dentro de a lo mejor de los periodos del Renacimiento etcétera, etcétera, etcétera pero más o menos el Renacimiento en sí cuando aparece en el siglo XV es una especie de imitación de la época antigua en el arte en la literatura y en las formas al final sobre todo artísticas porque lo político es prácticamente lo mismo eran monarcas que tenían un gran poder con sus noblezas las instituciones eclesiásticas y el resto del pueblo es decir, había poca burguesía eso ya pareció bastante pero en general ¿qué puede ser? que se produjo una revolución a gran magnitud que afecta a un continente o que sea solo en un país en concreto pero que también bueno, se cambie por un régimen político a otro claro, en realidad es verdad que si afectan a la estructura de la sociedad se hacen revoluciones sociales en la historia ha habido tres más destacadas la revolución del neolítico las revoluciones liberales de los siglos XVIII y XIX cuando apareció la burguesía y el cambio del régimen absolutista que era la gran mayoría de las monarquías por un régimen liberal y bueno también a regímenes republicanos y la última revolución tecnológica que es lo que hoy en día vamos más rápido porque ya hay nuevas técnicas tecnológicas que son mucho más eficaces gracias al ser humano la revolución del neolítico supuso la aparición de la agricultura y la ganadería y con ello la de nuevos grupos sociales ya el ser humano se asienta construye una especie de viviendas casas que son muy rudimentales claro comparadas con las actuales nada tiene que ver pero bueno ya el ser humano es cuando empieza el asentamiento y es cuando ya empieza a domar aparte de los animales también empieza a llevar a cabo otras técnicas de agricultura ganadería pues ya no es el ser humano que se movía de un lado hacía fuego se alimentaban y la familia se marchaba y se marchaba en otro lugar entonces se propició una mayor especialización del trabajo y surgieron las primeras ciudades ya aparece la civilización en ciudades pero claro todo esto viene precedido más por el paralítico porque el paralítico es cuando aparece el ser humano la especie de homo que es justo la historia el comienzo hablamos claro de la especie de homo hablamos del homo de hace dos millones y medio si te vas más adelante de gente bueno ya de figuras cercanas a simios australopithecus australopithecus o incluso otras figuras como el kenianthropus de hace pues alrededor catorce millones de años es más o menos el comienzo ahí de del ser humano y a lo mejor ya poco a poco la división entre muchos de los animales evolutivos semejantes al ser humano pero vamos que en realidad lo que aparece es la agricultura la ganadería se doman a los animales se asientan en ciudades y todo ello viene pues precedido por el paralítico cuando aparece la historia de la especie de homo las revoluciones en europa comenzaron en 1642 con la revolución inglesa y la decapitación del monarca carlos primero de inglaterra y la subida al poder del general cronwell que instauró en gran bretaña una república es verdad que ya las provincias unidas existía debido a las guerras que hubo con la monarquía hispánica de felipe segundo y sobre todo de los herederos un mes tarde en 1688 se produjo la revolución la coloriosa con la caída del monarca jacobo segundo de inglaterra igual que querían imponer muchas monarcas ingleses el absolutismo monárquico se vieron siempre pues eso con el poder del parlamento porque al final gran bretaña y las provincias unidas eran eran regímenes liberales el resto de europa eran monarquías autoritarias absolutistas el absolutismo y a partir de ahí comenzó las revoluciones primero por América con la revolución americana con el nacimiento de Estados Unidos en 1783 y sobre todo la revolución francesa con la decapitación del malo Carlos Luis XVI de Francia y María Antonieta directamente el primer régimen republicano el segundo después de las provincias unidas que aparte también estaba suiza por ahí que era una república en Europa es verdad que duró poco porque luego entre el la dinastía borbónica y Orleans y otra de la una parte hasta final del siglo hasta el último cuarto siglo XIX Francia no se convirtió en una república ya de facto hubo muchas figuras monarcas tras las revoluciones también la guerra de la independencia española otro acontecimiento destacado que cambió el panorama político en España de una monarquía absolutista que es lo que pedían los nuevos políticos una monarquía liberal duró al final muy poco porque era uno séptimo entre que le dieron entre que la aceptó por el golpe de esta vez general riego pero luego dijo que no y decapitó a riego hasta más o menos la época de Isabel II no era una monarquía liberal que lo que querían los nuevos políticos de 1814 con la independencia en España era una monarquía constitucional etc etc que más revoluciones en 1820 1830 1848 se extendieron por todo el continente europeo y bueno luego aparte también la independencia de la gran mayoría de los países de América Latina en ese periodo y también en 1898 se independizaron Cuba Puerto Rico en América y por Filipinas en Asia de España hay que decir que la edad moderna era una sociedad estamental había monarca nobleza clero pueblo llano y bueno parecía algo la burguesía algo pero muy poco poder tenía el estamento burgués luego ya con las revoluciones sobre todo en Gran Bretaña en Provincias Unidas y más tarde en Francia y en el resto de países europeos debido al esterido de la revolución francesa es cuando comenzó el estamento burgués a tener un poder muy elevado que la edad moderna era una sociedad estamental la edad contemporánea ya no era una sociedad estamental ya se medía la situación de cada familia ciudadanos por su riqueza ya todos los ciudadanos eran iguales entre la ley es verdad iguales bueno iguales ojalá fuéramos todos iguales pero bueno es verdad que hay algunas figuras que tienen mayores privilegios pero bueno y luego ya era la riqueza ya había clases altas media alta clase media media baja o clase baja es decir había un montón en total unas 5 clases diferentes ya claro incluso una figura a lo mejor en el siglo XIX que podía ser de clase alta podía bajar a clase baja o media o una clase baja media o alta ya no era porque si estabas en un estamento nobiliario con la nobleza o la institución eclesiástica heredabas el poder de tú a lo mejor que alguien tuviera algún sobrino y decías amor pues le metemos por aquí que herede él cualquier ámbito nobiliario o eclesiasta ya no ya era por dinero entonces al final todo ello comenzó en las provincias unidas y también en Gran Bretaña con las revoluciones y ahí se extendieron en el siglo XVIII sobre todo Estados Unidos y bueno lo que propició directamente las revoluciones a nivel europeo fue la revolución francesa y de ahí pues puntos destacados como la independencia de España o incluso otros periodos de independencia de los territorios de América Latina o bueno o Asia entre ellos Filipinas que eran pertenecientes a España en Rusia había pues una monarquía absolutista y directamente el carismo cayó se eliminó del país y se implantó en su lo ruso un régimen comunista aparte de que Rusia fue el primer país en el que se instauró el comunismo tras el final de la primera guerra mundial de ahí que empezasen a nacer nuevos países estados tapón para evitar el contagio revolucionario comunista al resto de Europa que yo de verdad tampoco entiendo porque luego al final de la segunda guerra mundial vino que el final de la segunda guerra mundial propagó el comunismo por Europa Oriental estamos hablando de la gran mayoría de los aliados de la Unión Soviética pues la Alemania del Este Chico-Blovaquia Yugoslavia aunque se alejó con Tito por discrepancias Albania que también se alejó Rumanía que también se alejó China que también se alejó de la política soviética y luego el resto bueno pues chicos lo venga como he dicho Bulgaria Hungría se mantuvieron se mantuvieron cercanos a bueno al régimen soviético igualmente Alemania del Este también muchos de ellos eran aliados muchos se marcharon por discrepancias con Moscú o entre ellos como los que he nombrado pero otros prácticamente se quedaron de aliados de la Unión Soviética pero vamos que es que en China que también se marchó en Asia o Corea del Norte es un aliado y ha sido siempre la guerra fría de la Unión Soviética o Vietnam que fue Vietnam del Norte luego ya Vietnam que entró también bueno como Cuba y todo ello bueno Gola Mozambique experiencias además la experiencia socialista en Chile que luego se acabó de tres años con el asesinato al final de Salvador Allende y la instauración de la dictadura bueno pues en el régimen chileno de Pinochet que era al final cercano a una dictadura fascista de derechas en Cuba que hubo una dictadura de derechas con el general Batista que cayó que se instauró un régimen al principio que era populista en la figura de Fidel Castro y luego se acercó al comunismo Nicaragua también esa experiencia de 1979 a 1990 aunque bueno actualmente continúa pero bueno en el país pues un montón al final las revoluciones comunistas se extendían es verdad que Europa después de la primera guerra mundial veía que hoy se ponía estados tapón pero el problema es que la gran mayoría cayeron todos y luego la Unión Soviética absorbió los países bálticos Ucrania Bielorrusia y un montón de zonas hasta su independencia en 1991 cuando ya el comunismo cayó y se desintegró y las revoluciones democráticas entre 1989 y 1991 más o menos ese periodo de los dos últimos años antes de la vida del telón de acero muchos científicos defienden que estamos viviendo otra revolución social debido a los cambios de las nuevas tecnologías lo que han producido en nuestra forma de vida es muchos cambios actualmente la gran mayoría de la población tiene todo una base de tecnología móviles internet las televisiones actuales nada tienen que ver con las de hace unos años primeramente porque no existía primero la televisión digital terrestre ello que eso fue la novedad eso se introdujo hasta hace poco y luego ya desapareció porque hoy en día tienen todo ello todo se realiza mediante consultas de videollamadas ya lo personal es verdad que con la pandemia sí que ha influido más y ha producido y también provocado que hoy se produzcan videollamadas entre cualquiera familiares amigos etc etc si tienes algún problema en el banco se hace hoy en día online si tienes que ir a la cita médico online te llaman por teléfono eso antiguamente no existía oye pues mira para no venir salvo lo primordial y principal si es algún tipo de problema ya sea dentro del médico o algún que esto sobre todo a la gente más mayor le perjudica porque hoy en día si tienes alguna avería o algún problema en la casa y no te pueden atender gente mayor ¿qué puedes hacer? por lo mejor alguien joven y se habla tal te escribes un email y vas rápido y te contestan y en el instante te dicen va pues mañana me acerco o mañana lo miramos de forma virtual que es verdad que es positivo pero ahí a lo mejor para muchas personas es algo muy negativo así que bueno deberíamos a lo mejor de tener ese paso intermedio es verdad que como digamos así el futuro es la tecnología ahora están con la inteligencia artificial la IA bien sabe lo que puede pasar a lo mejor ya puede suceder que el ser humano ya no tenga esa mayor relevancia que continúa teniéndola en fabricación de nuevas tecnologías nuevos medicamentos nuevas vacunas y en el mundo al final científico y sobre todo en otros mundos también artístico periodístico o incluso literario es decir bueno literario es arte o en el mundo filosófico pero bueno con ello finalizo y comento que tengo el grado de historia y si os gusta este vídeo darle a like suscribiros y comentar saludos gracias